Hola. Hola. Hola, cariño, ¿cómo te llamas? Hola, hola Maruja, buenas noches. Hola, soy Leo. Hola Leo, ¿qué quieres saber, cariño? Mire, quiero saber por un escorpio que es mi hija. Quisiera saber si este año que entra le vendría mejor. A escorpio, la hija de Leo, ¿el año que viene la va a salir mejor que este? A escorpio, la hija de Leo, ¿el año que viene va a ser mejor que este para ella? ¿Tu hija ha tenido un problema de salud este año? Bueno, sí. Fue en el 17. Y bueno, ha seguido este año un poquito. Bueno, exacto. Fue una cosa mala. Fue malo, ¿verdad? Algo malo. Sí, en el pecho, pero vamos, ha salido muy bien. Sí, sí, sí. Está muy bien. Pero me salía la salud, me salía que había tenido una cosa mala. Sí. Me dicen que este año tienen que hacerse revisiones. Sí. Está. No, 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 no. A ver, hija mía, que si va a ser mejor que este, yo creo que no, ¿eh? Pues algo no me digas eso. No, este año, al año siguiente, muchísimo. Pero en cuestión de trabajo ni nada. No, es que está bloqueada. Mira, el trabajo la sale boca abajo. ¿No tiene trabajo ahora? Lleva, tres años ya. Por eso la veo, la veo que este año tampoco la veo bien del todo. La veo que gracias a Dios ha tenido una recuperación bastante buena. Luego la veo... ¿Y pareja? Sí, lleva unos meses con él. Pero en el futuro no la veo yo a ella que está muy conforme. Y él te...